Cuando se habla de los depredadores más intimidantes e imponentes del planeta, a la mayoría se les viene a la mente el león o el tigre, dos fieras que con solamente sus rugidos ponen la piel de gallina cualquiera. A lo largo de la historia ha existido el debate entre la comunidad y amantes de la naturaleza de quién sería el vencedor de estas dos impresionantes criaturas, donde en este video analizaremos las cualidades y factores determinantes de estos depredadores para analizar a un ganador en un posible escenario sangriento y mortal en el encuentro de estas dos bestias salvajes. La comparativa entre un león y un tigre en caso de enfrentarse es un tema de interés para los amantes de los felinos y los fanáticos de la vida salvaje. Ambas especies son consideradas los grandes felinos más emblemáticos y más poderosos del planeta y han generado debates sobre cuál de ellos sería el ganador en un encuentro directo. Por esa razón, antes de analizar un escenario donde estas dos feroces criaturas llegaran a enfrentarse, repasemos ciertas características y hábitos claves de cada uno. El león es un mamífero carnívoro de la familia de los felinos. Es conocido por su gran tamaño y su melena que les confiere una apariencia imponente. Son animales sociales que viven en manadas lideradas por un macho dominante. Son depredadores de primer nivel y su alimentación se basa principalmente en la caza de grandes herbívoros como ñus, cebras o antílopes. Los leones son animales fuertes, rápidos y ágiles. Su rugido es distintivo y puede ser escuchado a varios kilómetros de distancia, sirviendo como una advertencia para otros leones y una forma de comunicación con su manada. Son emblemáticos de la fauna africana y se consideran el rey de la selva debido a su poder y majestuosidad. Una de las características que podrían darle ventaja a un león en una lucha contra un tigre es que el león desde que nace ya está listo para pelear. A lo largo de su vida debe enfrentarse a un sinnúmero de batallas que determinan su posición en una manada, donde desde jóvenes deben enfrentarse a otros leones en peleas sangrientas y salvajes y esta naturaleza podría ser de gran ventaja al ser más experimentado en batallas cuerpo a cuerpo e inclusive en batallas en desventaja numérica. Por otra parte, el tigre siberiano, también conocido como tigre de Amur, es la especie de tigre más grande del mundo. Es reconocible por su pelaje grueso y rayos negros pronunciadas en un fondo anaranjado o amarillento. Viven principalmente en los bosques fríos y montañosos de Siberia Oriental, Rusia. Son cazadores solitarios y se alimentan principalmente de ciervos y jabalíes. Debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat, el tigre siberiano está en peligro de extinción, con una población estimada de menos de 500 individuos en la naturaleza. La agresividad es uno de los factores fuertes y claves del tigre en una pelea. Otra de las características destacables es que pueden trepar fácilmente los árboles y nadar sin ningún problema incluso en contracorriente, siendo incluso más ágil y flexible que un león. Tienen una excelente visión y pueden observar a sus presas sin dificultad por las noches. En términos de tamaño, los leones son generalmente más pequeños que los tigres. Los leones machos adultos pueden alcanzar una longitud de entre 1.7 y 2.5 metros, mientras que los tigres machos pueden medir entre 2.5 y más de 3 metros de largo. En cuanto al peso, un tigre puede superar a un león, ya que puede llegar a pesar hasta más de 300 kilogramos, mientras que los leones raramente superan los 250 kilogramos. Así que en términos de medidas, el tigre se lleva la ventaja al ser considerablemente entre 20% más grande y pesado que un león. Una ventaja significativa para el león, aunque parezca algo insignificante o que no tenga nada que ver al caso, es su melena. Y al final de los casos, sí que representa una ventaja considerable, ya que gracias a su abundante melena que rodea su cuello, su oponente no podría acceder ni morder directamente a la arteria carótida o la vértebra cervical. Y por ende, los tigres al no contar con una melena son más propensos y vulnerables a que su oponente los ataque directamente a esa zona del cuerpo, que con una sola mordida puede llegar a ser mortal. En lo que respecta a la fuerza de mordida, ambos felinos cuentan con alrededor de 30 dientes, pero el tigre se caracteriza por tener unos colmillos más grandes y afilados que pueden infringir una herida mucho más profunda y letal a sus adversarios. Los colmillos del tigre pueden llegar a medir hasta un aproximado de 10 centímetros, mientras que los de león podrían rondar entre los 7 a 8 centímetros, donde el tigre se llevaría otra ventaja, ya que la fuerza de mordida es un factor clave a considerar en una batalla, donde el tigre contaría con una fuerza de mordida más letal. En cuanto a su velocidad, los tigres pueden llegar a correr hasta una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora, mientras que el león puede llegar a superar ligeramente los 90 kilómetros por hora, y esto puede llegar a influir en un ataque veloz al oponente, o a la vez, tener más carrera y velocidad al momento de huir. La fuerza. Por parte del tigre, puede llegar a emplear una fuerza de hasta 425 kilogramos, y el león puede llegar a ejercer una fuerza de hasta 360 kilogramos, donde notamos otra ventaja clara para el tigre, ya que al momento de embestir a su oponente, o dar manotazos, la fuerza es considerablemente más potente en el ataque de un tigre. La estructura del cuerpo y lo que conlleva el estilo de pelea de cada depredador. La distribución del peso del tigre es un poco más equitativo. Sus patas traseras son más grandes y musculosas que las patas delanteras, en donde aplica bastante fuerza al momento de saltar y correr. Sus patas traseras pueden levantar fácilmente todo su cuerpo y peso, y tomar impulso para saltar sobre sus rivales. La técnica del tigre, al momento de pelear, es que suelen retroceder un poco para tomar viadas sobre sus patas traseras, y así embestir sobre sus rivales, abalanceando todo su cuerpo con la ayuda del impulso y salto con sus patas traseras, llegando así a adaptar un estilo de pelea más dinámico, donde se apoyen sus patas traseras para ganar más espacio y altura, y así de esta manera ocupar más libremente sus patas delanteras, para ser más letales a lanzar manotazos con sus garras, y de esta manera, genera más ventaja donde el tigre al apoyarse en sus extremidades anteriores, tiene un mejor control de la pelea, ya que para sus adversarios es muy difícil poder tumbar al tigre cuando adopta esta posición, por parte del león, su distribución de peso es más desigual, ya que la parte delantera de los leones es más pesada, es decir, sus extremidades delanteras son más grandes y pesadas que las patas traseras, y sus hombros son de los más grandes de entre todos los felinos, por lo que genera más fuerza y letalidad con la parte frontal de su cuerpo, el león tiene mucha confianza en su fuerza, donde se lanza y embiste a su adversario presa con toda la fuerza de la parte frontal, obviamente a diferencia del tigre, no se puede apoyar sobre sus patas traseras por un tiempo extenso, para llevar control sobre la pelea, aún así, ambas técnicas de combate son muy letales, en siglos pasados, los romanos atrapaban y luchaban con leones y tigres al mismo tiempo, donde generalmente, los tigres se llevaban la victoria, a lo largo de la historia, ha existido este debate, entre científicos y amantes de la naturaleza, donde las opiniones obviamente permanecen divididas, donde el león a simple vista y opinión popular, sería el ganador, pero al parecer los datos científicos y estadísticas, lanzan al tigre como el ganador en un posible escenario de batalla, entre estos dos grandes depredadores, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que sea el ganador? Si estas dos imponentes criaturas llegaran a enfrentarse, ¿Cuál crees que sea el ganador?